¡Hijo de mil putas! ¡Hijo de mil putas! ¿Por qué no de la chera? Bueno, estamos en la clínica de La Dulce Espera, en Zarandí, con nuevos reclamos de los padres de las víctimas de esta clínica. La Dulce Espera, inmensamente gracias Brisa Noelia. Bueno, parece un chiste, han puesto un pasacalle como para... La Dulce Espera, inmensamente gracias Brisa Noelia. La Dulce Espera, inmensamente gracias Brisa Noelia. 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 Gracias Brisa Noelia.